Le doy la bienvenida al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que nos acompaña y nos concede esta entrevista el día de hoy. Gracias, secretario. Encantado de estar contigo, Fernando, y un placer dialogar con tu audiencia y con ustedes. Muchas gracias, secretario Almagro, como siempre, por esta deferencia con un servidor y con conclusiones. Bueno, el tema que nos atañe el día de hoy, sin duda alguna, es Nicaragua y la respuesta que ya se ha recibido del gobierno nicaragüense rechazando cualquier tipo de apoyo, por decirlo así, por parte de la Organización de Estados Americanos. Hay un comunicado con fecha 30 de julio donde incluso acusan que se trata de una injerencia refiriéndose a la resolución en una protesta enérgica que se toma el 30 de julio de 2018, donde participaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú. Califica, le repito, de manera injerencista, inmiscuirse, dice, en los asuntos internos que únicamente competen al Estado de Nicaragua. Bueno, secretario Almagro, su reacción a esto que ya viene, pues, de forma oficial por parte del gobierno nicaragüense. Mire, en primer lugar, la defensa de la democracia en el continente y en el marco del sistema interamericano no constituye injerencia. O sea, los asuntos internos de los Estados, como está definido en la Carta de la OEA y la jurisdicción exclusiva de los Estados no incluye la defensa de la democracia. La defensa de la democracia es una responsabilidad de todas las alteraciones eventuales del orden constitucional en cualquiera de los países. Nos hace responsable a la Secretaría General y a todos los países del continente tomar iniciativas al respecto, denunciarlos y proponer soluciones. Entonces, hoy tenemos gobiernos democráticos en la región que están preocupados por malas prácticas que existen en determinados países. La situación en Nicaragua definitivamente llama la atención de la Organización de Estados Americanos, llama la atención de los órganos políticos de la OEA y definitivamente también tenemos que tomar acción al respecto. 400 asesinados en las calles de Nicaragua, por lo menos hace que sea necesario resolver esta dimensión de crisis que se ha dado en el país. Esta polarización política que ha llevado a que la confrontación dentro del sistema haya adquirido estos ribetes de violencia. Por lo tanto, la acción de los países de la organización, son todos países democráticos, preocupados con la erradicación de malas prácticas y preocupados por la situación en Nicaragua y por lo tanto esa acción de ninguna manera constituye injerencia porque tiene que ver con los postulados y las responsabilidades que surgen de la Carta Democrática Interamericana y de la propia Carta de la OEA. Ahí está la respuesta del secretario Luis Almagro a este documento, a esta protesta por parte del gobierno nicaragüense firmándola a Luis Salvador Ramírez, que es el embajador encargado de negocios. También en este documento, secretario Almagro, se rechaza o no se acepta la conformación de ninguna comisión especial del Consejo Permanente de la OEA para tratar asuntos, dice, internos, además de desconocer todas las reuniones del Consejo sin la anuencia del gobierno nicaragüense. A ver, en el intento por restablecer la paz es que se conformaría esta comisión especial. Sin embargo, aunque exista la intención por parte de los países miembros, si es rechazado por el gobierno nicaragüense, no tiene ningún uso. ¿Cómo poderle dar la vuelta a esto cuando ya dicen, no queremos ninguna comisión? La rechazamos por completo. Creo que estos son procesos, o sea, en los cuales la organización va tomando decisiones, va adoptando resoluciones, va discutiendo el tema y va logrando posicionarse definitivamente sobre los aspectos de funcionamiento de la democracia en un país. La aceptación o no aceptación por parte del gobierno de Nicaragua de una comisión especial tiene sus consecuencias porque si se aprueba una resolución estamos tan obligados en la Secretaría General como por parte del gobierno de Nicaragua de facilitar los medios para que la comisión pueda realizar su trabajo. Ese es el compromiso con el sistema interamericano y esa es la respuesta que debe darse al respecto. Y después el proceso, obviamente que la comisión especial es meramente un instrumento. Un instrumento con el objetivo de lograr la paz en el país, con el objetivo de lograr el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, con el objetivo de fortalecer los trabajos que viene ya realizando la organización en Nicaragua. Y esto tiene que ver con los propios trabajos de la Secretaría General y con los trabajos de la CDH y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Entonces, como instrumento, creo que no es posible una oposición al mismo dado que simplemente es una forma que tenemos desde la organización para llegar a soluciones en el país. Aquí hablando precisamente de los organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy fácilmente Daniel Ortega, en una entrevista que le concedió a mi compañero y amigo Andrés Oppenheimer, descalifica los resultados de las investigaciones de la misma comisión. Habla incluso de que se han inventado los muertos. Mire usted, para que sean las palabras exactas de Ortega, si me permite, secretario Armagro, voy a correr el sonido para que hablemos acerca de este tema y de cómo viene descalificando el trabajo que se hace por parte, particularmente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar. Hemos tenido contacto con el secretario general de Naciones Unidas. Nuestro canciller se reunió con el secretario general de Naciones Unidas. Hemos tenido reuniones con la Unión Europea. Ellos han enviado aquí, también hemos enviado a nosotros allá. Bueno, ya sabemos la relación que tenemos con la OEA. Es decir, buscando cómo encontrar gente experta que nos ayude, con el SICA también, que nos ayude a fortalecer el mecanismo de coordinación y de conducción del diálogo. Y que eso ya nos marque una ruta más seria, más segura. ¿Y usted aceptaría en ese marco, por ejemplo, cambiar el Tribunal Supremo Electoral para que sea representativo de toda la sociedad y no sea visto, por lo menos, como un órgano de su gobierno? Ese es un punto que está en la ruta que se está trabajando con la OEA. Y el mecanismo electoral tiene su tiempo. Es decir, los magistrados tienen su tiempo. Hay magistrados que se les vencen los periodos. Entonces, bueno, es el momento de buscar cómo incorporar a otros magistrados, conocer propuestas. Eso le corresponde a la Asamblea Nacional nombrarlos a los magistrados. Entonces, hay condiciones para poder tratar estos temas dentro del mecanismo que la OEA ha establecido con el gobierno de Nicaragua. Bueno, no era precisamente el sonido del que hablaba, pero aquí quiero aclarar con usted, que nos ayuda a aclarar, ahora vamos con lo de la CIDH. El trabajo que dice Daniel Ortega se está haciendo con la OEA referente al Tribunal Supremo Electoral, que es algo que se está tratando con la OEA. ¿Se está tratando o no se está tratando? Es muy contradictorio ver una carta de protesta como la que acabamos de mencionar usted y yo. Y por el otro lado, escucharlo decir que sí se está trabajando con la OEA, con un tema del Tribunal Supremo Electoral, secretario Almagro, ¿se está haciendo algo o no se está haciendo algo con el gobierno de Ortega? ¿O por qué esta contradicción, entenderla, que nos ayude a aclararlo? Pero no es una contradicción. O sea, hemos venido trabajando desde mucho tiempo atrás con el gobierno de Nicaragua a los efectos de lograr el fortalecimiento institucional para que tengan un proceso electoral más transparente, más claro, más justo y con las garantías que él mismo necesita. Eso es un trabajo que hemos desarrollado con toda la lógica política y en base de los principios que mueven a esta organización de cómo debe ser un proceso electoral y respecto a los estándares que hemos observado siempre en el marco de las misiones de observación electoral. Esto tiene que ver con la implementación de las recomendaciones que surgieron de la misión de acompañamiento electoral que asistió a las elecciones municipales en Nicaragua. Eso es una parte del trabajo, como fue una parte del trabajo también la negociación directa con el gobierno para que entrara la CIDH, como para que también se firmara el acuerdo tripartito, digamos, para la instalación del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Son todos trabajos que estamos teniendo con la organización, la organización que está teniendo con el gobierno de Nicaragua. Y esos trabajos nosotros creemos que son de fundamental importancia para el futuro de la democracia del país. Y eso está más en consonancia con la comisión especial que pretende crear la resolución que se discutirá el próximo jueves. Pero esos trabajos definitivamente están teniendo el apoyo de todos los órganos políticos de la organización y del gobierno de Nicaragua. O sea, que continuarán en esa lógica. Pero, secretario Magro, insisto en el tema de la contradicción. Se lo voy a plantear así. Habla Daniel Ortega, dice que está trabajando con la OEA. Bueno, me dice usted que es un trabajo que se ha venido haciendo desde antes. Pero al tiempo, la OEA, el Consejo Permanente, y los países proponen una comisión para mediar en la crisis. Ortega lo rechaza ya la de injerencia. ¿Cómo un tema electoral, como hablar del Tribunal Supremo Electoral y los magistrados, no es injerencia? Y una comisión especial para mediar en la crisis, si es injerencia, ¿cómo firma para participar de la CIDH? Y por el otro lado, descalifica completamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre sus resultados. Es decir, yo firmo y formo parte, pero te desconozco cuando no me convienen las cosas, secretario Magro. Es completamente contradictorio, no me diga que no. Mire, no le estoy diciendo que no en ninguno de los temas. Yo ya le expliqué en la primera pregunta suya respecto a nuestra posición sobre si la comisión especial era injerencia o no. Y eso, sigo sosteniendo la posición que tuve en la primera pregunta. Esa comisión especial no constituye injerencia. Si hay otra gente que tiene otra opinión, deberá fundamentarla y lo tendrá que fundamentar el próximo jueves en la reunión del Consejo Permanente. Los informes de la CIDH, como los informes que vaya a tener en el futuro el grupo interdisciplinario de expertos, son completamente obligatorios para nosotros. Si alguien quiere discutirlos, tiene que presentar la fundamentación por la cual discute los argumentos de hecho y de derecho de las posiciones que ha tenido el informe de la CIDH. Pero para nosotros definitivamente los mismos constituyen una referencia ineludible. No quiere decir que nos tengamos que cerrar a todos en esta posición, pero sí es claro que las contribuciones que hace el sistema interamericano y específicamente la CIDH. Si alguien quiere tener otra opinión, la puede tener. No está en mi trabajo ver cuáles son las contradicciones o las no contradicciones del presidente Ortega. Mi trabajo es apoyar los trabajos de la CIDH, apoyar los trabajos del grupo interdisciplinario de expertos, entender que la comisión especial no constituye injerencia, en el caso que la misma sea votada el próximo jueves y que sea discutida el próximo jueves y que los trabajos que estamos haciendo en materia electoral tampoco constituyen injerencia. Eso es muy claro. Al regresar, Nicaragua, ¿dictadura o gobierno? ¿Qué postura adopta la Organización de los Estados Americanos? Se lo pregunté a su secretario general la respuesta al regresar de la pausa. Cuando se habla de una comisión especial de la OEA para mediar en la crisis y se rechaza por parte de este comunicado la misma, escuchamos a Ortega por el otro lado hablar de la ONU, de la Unión Europea, como posibles participantes en la mediación. ¿Por qué siempre, a ver, entender por qué para Daniel Ortega, por qué cree usted que para Daniel Ortega hay espacio para la ONU o para la Unión Europea para mediar, pero no hay espacio para una comisión especial de la OEA? ¿Cuál sería la característica que le da cabida a unos y a otros no desde la perspectiva de Ortega? Yo no voy a interpretar al presidente Ortega. Lo que sí me queda claro es que el órgano regional, la organización hemisférica regional, es la que tiene prioridad para abordar los temas de crisis y problemas políticos en los países del continente. Eso está marcado por la propia normativa de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, nosotros esperamos que esto definitivamente sea respetado y que esos trabajos tengan la prioridad y puedan coordinarse con el gobierno de Nicaragua cuando sea necesaria una participación en ese sentido. De todas maneras, usted debe tener claro también que nosotros hemos apoyado el esquema de diálogo existente con la participación de los obispos y con la participación de la alianza cívica y que ese esquema de diálogo es el que debe mantenerse. Secretario Almagro, usted ha sido muy vocal, por ejemplo, con el tema de Venezuela. Ha calificado de diferentes formas al gobierno Nicolás Maduro, a Nicolás Maduro, a los integrantes de su gobierno. Y aquí las diferencias no son muchas, me parece que son más las coincidencias de lo que ocurre en Nicaragua. Cuando hace referencia usted mismo a las fuerzas parapoliciales vinculadas al gobierno, al número de víctimas que si tomamos en cuenta la densidad poblacional, 6 millones contra 30 millones de un país y del otro, son muchos más muertos que los que ha habido desde 2014 en Venezuela en términos comparativos. Por el otro lado, la persecución a la iglesia, la persecución a los estudiantes, lo que denuncia hoy el Frente Amplio por la Democracia, que son detenciones arbitrarias, juicios políticos, agresiones a periodistas, despidos masivos, tomas de tierras. Secretario Almagro, ¿esto es una dictadura o es un gobierno o tiene que ser juzgado con la misma mano dura que ha sido juzgado por parte de usted el tema de Venezuela? Mire, y en esas variables que usted ha referido hemos sido tan duros como hemos sido con Venezuela. Sí tenemos otro esquema de trabajo. La OEA ha denunciado los asesinatos en las manifestaciones, ha denunciado las detenciones arbitrarias, ha sido muy claro respecto a denunciar los casos de tortura, las hemos pronunciado incluso ayer sobre dos casos en particular de detenciones arbitrarias. Hemos sido muy claros y muy contundentes al respecto y lo hemos reiterado varias veces. También hay diferencias. Hay un esquema de trabajo con la Organización de Estados Americanos y hay una apertura para la reforma del sistema electoral conforme a las recomendaciones que surgen del sistema interamericano. Se garantizó la presencia de la CIDH, se garantizó la presencia de un grupo interdisciplinario de expertos independientes para investigar los asesinatos. No es un gobierno que esté permeado por el narcotráfico como es la situación de Venezuela. O sea, también hay diferencias que deben ser tenidas en cuenta. Respecto a la legitimidad o no, que es uno de los planteos que usted realizó al final, eso definitivamente tenemos un camino por delante. Y es cómo se juzga la legitimidad de origen del presidente Ortega. Y a ese punto no hemos llegado como sí hemos llegado en el caso de Venezuela en el cual hemos declarado ilegítima las últimas elecciones que se realizaron en Venezuela y por lo tanto el gobierno que aparece constituido a partir de las mismas. Se declaró ilegítima y la alteración del orden constitucional el pasado 3 de abril. O sea, hay otros elementos del sistema interamericano que definitivamente son claros respecto a esa deslegitimación de origen. Y esas son también diferencias que usted debe tener en cuenta en los pronunciamientos. Sí, las violaciones de derechos humanos constituyen definitivamente un problema constitucional en un país en cuanto a la propia Carta Democrática Interamericana y en cuanto a la vigencia de garantías del Estado de Derecho. Estoy completamente de acuerdo con usted en las diferencias que ha marcado. En efecto, no podemos dejar a un lado el tema electoral que ya ha llegado a otro nivel en Venezuela. Las similitudes ni las diferencias. Tenemos que marcar las similitudes y tenemos que marcar las diferencias. Esas son las líneas. Tenemos que erradicar las malas prácticas y los problemas que ha tenido Nicaragua en este tiempo. O sea, Nicaragua está en una disyuntiva. Nicaragua puede ir por el camino de Venezuela. Sí, es una posibilidad. Yo no se lo recomendaría al presidente Ortega. Al presidente Ortega hoy tiene la posibilidad de reinstitucionalizar el país. Eso es algo importantísimo. Ahí se está jugando el futuro de Nicaragua. Si quiere sostener un país sobre la base de la represión, como se hizo en Venezuela, eso va a ser un costo muy duro. Y uno puede aprender lo que llamamos lecciones aprendidas. O sea, podemos aprender del caso de Venezuela, un país hoy en caída libre, porque las variables represivas que es, ahuyentan el clima de negocios, ahuyentan las inversiones del país, ahuyentan las capacidades productivas del país, disminuyen las capacidades laborales del país. El esquema represivo definitivamente genera condiciones que largan al país en caída libre, como es el caso de Venezuela. Un país no puede sostenerse sobre la base de la represión solamente porque sus complicaciones a mediano, largo plazo van a ser muy marcadas y el efecto sobre la sociedad nicaragüense van a ser muy duros y muy imposibles de absorber. Esto, ya tenemos una situación humanitaria en la cual hay un desplazamiento de nicaragüenses a los países de la región. Ese es un costo que los demás países centroamericanos no tienen que pagar. Es la solución, es la reinstitucionalización del país, es la democracia, son elecciones anticipadas y pasar de un conflicto en el cual, de alguna manera, hoy el gobierno ha prevalecido por la fuerza a una reinstitucionalización del país. Esa es la solución. Y lo decía usted bien, no es que sea, vaya, no es que Venezuela y Nicaragua sean lo mismo en este momento, pero la ruta es muy similar. Usted lo ha dicho, podría llegar a, sobre todo que aquí hay un tema electoral en el que se ha centrado la discusión y el enfrentamiento mayormente por parte de los organismos internacionales. Entonces, perdón, secretario Almagro, el tema para usted y para muchos es una elección anticipada. Para Ortega no tiene cabida, no existe una elección anticipada y no lo está viendo como una posibilidad. La reinstitucionalización tendría que empezar por ahí porque se aceptara precisamente, si no al menos un referendo que diera pie o no a una elección anticipada. Pero no hay ese espacio. Y así fue en Venezuela y no se dio el paso y se llevó a lo que se llevó. El camino está muy claro y esto incluso lo hablé en su momento con el presidente Ortega, en un momento que no estaba cerrado a la elección anticipada. Y creo que es importante que el presidente Ortega vuelva a retomar esa posibilidad. Es necesario para el país, es lo mejor para el país, es importante que el país tenga una solución democrática. Imponerse por la fuerza a la sociedad, a la propia sociedad, solamente va a traerle a Nicaragua las complicaciones que han tenido otros países de la región cuando quisieron ir por ese camino. Un vaciamiento de derechos, de garantías, pero también de las posibilidades económicas y sociales del país. El presidente Ortega tiene esta disyuntiva por delante y esperemos que vaya por ese camino. Al regresar, ¿qué piensa el secretario del diálogo en Nicaragua y la participación de la iglesia? Además, la pregunta, ¿no? ¿Cómo encontrar un punto, pues, de estructura o de ideas o de lo que sea con el presidente Ortega cuando niega, desmiente y rechaza todo lo que por otro lado fundamentan, sustentan y demuestran las organizaciones pro derechos humanos? Las diferencias entre opositores y manifestantes son cada vez mayores en Nicaragua. También están cada vez más distantes las realidades que plantean las organizaciones pro derechos humanos y las que dibuja el gobierno. ¿Está Ortega negando la realidad o viviendo la realidad que más le conviene? O al menos narrando la realidad que más le acomoda. Es una pregunta. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, me responde. Hay un resultado concreto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde habla de estos grupos armados para policías o paramilitares, como quiera llamar. El mismo Daniel Ortega acusa a la oposición, asegura que se tratan los estudiantes y los grupos que han manifestado en su contra de terroristas. Habla de que estos grupos armados, al margen de la ley, son conformados por la oposición y financiados por Estados Unidos. Le traigo esto porque, secretario Almagro, esa retórica para usted y para mí es conocida. Es muy conocida. Negar la realidad completa denunciada de un país. Son dos universos paralelos, secretario Almagro. Lo hemos escuchado en el caso de Venezuela. Lo vemos aquí. La retórica de Ortega va en sentido contrario totalmente a lo que denuncian no solamente los manifestantes u opositores, como él les llama, sino organismos tan serios como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo poder encontrar o tener un punto de encuentro con alguien que niega, desmiente, rechaza todo lo que por el otro lado fundamenta, sustenta y demuestra? ¿Cómo poder encontrar el punto? Mire, el punto se encuentra en el futuro y se encuentra con la reinstitucionalización del país. Y ese es el compromiso por el que tenemos que avanzar. Y eso es la responsabilidad nuestra. A nosotros, a la Secretaría General, nos obligan completamente los resultados y las conclusiones de la CIDH. Y ahí estamos comprometidos a avanzar en ese sentido. Por eso hemos considerado que el camino hacia adelante de Nicaragua es democracia. Esto es elecciones anticipadas. Y justicia, esto es que se llegue a conclusiones en base de investigaciones certeras y científicas sobre los asesinatos que han habido en el país, de las violaciones de derechos humanos que han habido en el país. Y el punto de confluencia es el punto de las conclusiones a las cuales se llegan respecto a las violaciones de derechos humanos o a los asesinatos. Esas no son cosas negociables. Esas son cosas que deben también estar basadas en la realidad de los hechos y en la claridad de las investigaciones. Y ese es el punto en el que vamos. No es que tengamos que negociar un punto de confluencia al respecto. Eso es completamente improcedente. Diálogo, Secretario Armagro, es la ventana que deja abierta Ortega. Sin embargo, va detrás de la iglesia que ha sido el principal actor en el tema del diálogo. Los deja prácticamente fuera. Quisiera que fueran otros los mediadores. Diálogo, lo hemos visto, es un tanque de oxígeno muchas veces para este tipo de conflictos. No voy a decir gobiernos, pero para este tipo de conflictos. ¿Usted cree en el diálogo aún como una opción para poder resolver esto? Lejos de una opción electoral, como unas elecciones anticipadas. ¿El diálogo puede solucionarse? ¿Hay espacio para diálogo? Mire, lo dijimos hace un rato. Nosotros hemos apoyado el formato de diálogo existente. Con la mediación de los obispos. Eso es algo que ha sido muy clara la Organización de Estados Americanos, la Secretaría General. La propia CDH se ha expedido al respecto. Entonces ese es un camino que debería ser transitado. Fortalecer ese esquema de diálogo. Yo creo que no puede irse por los caminos de los diálogos hechos a medida para justificar acciones o para generar impunidad o para ganar tiempo. Eso además, hoy hablábamos de lecciones aprendidas. Esa también es una lección aprendida que podemos ver de los diferentes esquemas de diálogo en los que se intentó meter a Venezuela en el pasado. Que no tenían consonancia con esos principios y valores. Y ha quedado claro que esos caminos de esos diálogos a medida no generan la legitimidad. Que se termina cayendo en la ilegitimidad siguiendo ese camino. Entonces, más vale apegarse a lo que es aceptable a los principios y valores de redemocratización del país. A los principios y valores de justicia y derechos humanos en el país. Y a los esquemas de diálogo que sean inclusivos y que sean democráticos para lograr soluciones para el país. Como los que usted refería. De elecciones anticipadas, pero con las garantías plenas. Por ejemplo, las que da el sistema interamericano. Y a los trabajos a los que hizo referencia el propio presidente Ortega. Gracias por ver el video. Lo que estamos utilizando es ConcluAlmagroNica. El hashtag es ConcluAlmagroNica. Gracias por todos los comentarios. Oigan, dice el secretario Almagro que Venezuela tiene una impronta criminal difícil de vencer. Él mismo lo dijo. Entonces, la pregunta, no solo para Venezuela. Pero, ¿son aplicables los mecanismos democráticos cuando se trata de una impronta criminal? Se lo pregunto y me responde al regresar. Oiga, déjeme, le dedico los últimos minutos al tema Venezuela. Leí un comentario muy interesante que hizo usted en Panamá, precisamente, acerca del gobierno venezolano. Dice usted que tiene una impronta criminal muy difícil de vencer. Y esto es un planteamiento, secretario Almagro, le voy a ser honesto, que hacía yo alguna vez a algunos de mis invitados. Si se trata de un grupo más que gubernamental, un grupo más cercano, una estructura criminal, los mecanismos democráticos a los que estamos acostumbrados, los que son la guía, precisamente, del sistema interamericano, de la organización de los Estados Americanos, pueden ser aplicables a un grupo que actúa más como un grupo criminal, como usted lo decía, una impronta criminal muy difícil de vencer en Panamá. ¿Tiene alguna lógica que la democracia aplique sobre alguien con impronta criminal? Siempre, siempre. Ese es el camino que debemos proponer. Y esas son las soluciones que debemos proponer. Si hay los temas pendientes que va teniendo con la justicia el gobierno de Maduro, tendrán que ser pagados ante la justicia cuando llegue su momento. Y ese momento va a llegar, tanto en lo que refiere a los casos de corrupción, como en lo que refiere a los casos de narcotráfico. Pero lo que debemos fortalecer desde la organización son los caminos democráticos. Y las soluciones democráticas para el país. La justicia es uno de los caminos para la democracia en el país. Por eso hemos recurrido incluso a la Corte Penal Internacional con evidencias sobre la posibilidad de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Por eso también hay acciones del gobierno de Estados Unidos, como fue en determinado momento la captura de los sobrinos de la pareja presidencial o la congelación de los fondos del vicepresidente acá en Estados Unidos por temas de narcotráfico. Y creo que esas variables de justicia cada vez van a ir cerrándose más sobre el régimen y va a haber un momento que va a tener que responder por esto. Ahora que me recuerda el tema de Estados Unidos, me regreso a Nicaragua. Hay una propuesta o una petición, se está buscando que se reactive el TPS para los nicaragüenses por la situación por la que están pasando. Usted lo ha dicho, hay una crisis humanitaria ya por desplazamientos forzados de muchos nicaragüenses que se han ido a Costa Rica, a los países vecinos, incluso han llegado aquí a los Estados Unidos. ¿Usted cree que deba darse esta oportunidad? ¿Que la petición de diferentes senadores de dejar el TPS para los nicaragüenses deba darse? ¿Cree que es una buena opción, un buen apoyo, una buena salida? ¿Usted sabe cuál es mi posición al respecto? El TPS debe ser respetado para todos y no solamente para Nicaragua. Esa es la posición de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. Y esa posición la mantenemos, no solamente para Nicaragua, sino para todos los demás países de Centroamérica, afectados por lo mismo. Ahí está el tema, obviamente con Nicaragua es un tema de mucha más urgencia. Secretario Almagro, decía usted... Yo quiero... Sí, mire, o sea, si vamos a terminar. Si vamos a terminar, yo quisiera en este momento rendir un homenaje muy importante para mí, porque fue alguien que trabajó conmigo desde el inicio de mi campaña para la Secretaría General de la OEA. Y que definitivamente ha significado su trabajo y su impronta y su nivel profesional muy importante para el reposicionamiento de la organización, que fue Sergio Jelinek. Y su ausencia, su muerte después de batallar contra el cáncer, definitivamente ha dejado un vacío en la organización. Y aparte del profundo dolor personal que sentimos al respecto. Pero definitivamente una personalidad extraordinaria y un profesional de los más altos quilates. Entonces quería no cerrar esto sin ese debido homenaje. Así es. Además, colega periodista, lo recordábamos hoy precisamente en nuestra junta editorial. Nuestro más sentido pésame vaya para sus familiares y, por supuesto, para usted y para todo el equipo de la OEA con quienes él trabajaba. Secretario Almagro, reciba mi más sentido pésame a nivel personal también. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias a usted. Lo sentimos mucho. Pero bueno, ahí está este breve homenaje que le hace el secretario Almagro. Y yo, la verdad que después de esto, secretario Almagro, pues me queda nada más despedirle. No quisiera seguir con ninguna otra pregunta por respeto y dejarlo hasta aquí. El día de hoy tendremos oportunidad seguramente de hablar de nueva cuenta. Siempre estoy a las órdenes. Un placer dialogar contigo y dirigirme a tu audiencia, Fernando. Siempre un placer que nos acompañe, secretario Almagro, y gracias por la deferencia con un servidor siempre y con conclusiones. Un fuerte abrazo, secretario Almagro. Gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo.